Tacos y burritos picantes están 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 Chamacas y chamacos, ven a pasarlo bien Tacos y burritos, ¿quién va a comer? Tacos y burritos picantes están Tacos y burritos picantes están A mí me gustan los tacos, a ti te gustan los burritos Pongámonos de acuerdo y saciamos el apetito Tacos y burritos picantes están 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 Chorreo en mi boca, me pringo los dedos La voz se desboca, me pringo entero Arde en mi lengua, sudo como un cerdo Comerte al taco es lo que yo quiero Tacos y burritos picantes están 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 Acerco mi lengua y empiezo a sudar Tacos y burritos picantes están Empiezo a devorar, qué caliente está Tacos y burritos ardientes están Colorado como un tomate, las lágrimas saltas Tacos y burritos picantes están Te invito a mi burrito si lo quieres probar Tacos y burritos ardientes están Tacos y burritos picantes 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 están Picantes están Picantes están ¡Suscríbete al canal!